que lo que ya licitos bienvenidos una vez más a este su canal tengo charlis y bien en el día de hoy gente les estaré enseñando cómo podremos crear lo que son escenas en la aplicación de smart life y para lo que no saben las escenas son por ejemplo un conjunto de acciones que ustedes quieren que se ejecute ya sea cuando usted sea un conjunto de acciones por ejemplo que se apague la luz que se apague la nevera y tal cosa con tan solo usted debe darle un toque o programándola para que se ejecute a esa hora o con ustedes desde entonces y antes de mostrarles cómo se pueden crear esas escenas pues quiero mandarle un saludito me interesa de instagram que van a seguirme y también suscribirse al canal de en su like y comenten y vayan a seguirme en página de instagram roba tengo el charlis rd también les estaré dejando mis demás redes sociales y en la descripción del vídeo para que vayan a seguirme como grupo y canal de telegram página de facebook grupo de whatsapp y todo eso sí que deben para así así que es saludito para el orozco eric corea saludito para estas letras están por acá saludito para que eres eres gómez y jared paulet río frío eduardo araya john mbr y saludito para que ven la demás personita le mandamos su saludito en un próximo videito así que vamos a ubicar lo que es la aplicación de smart life para nosotros poder crear las escenas entonces para usted crear simplemente las escenas le podremos dar acá encima de más y vamos a darle donde dice que aire ese nos va a crear escena le damos ahí aquí ustedes pueden seleccionar como ustedes quieren crear las escenas por ejemplo cuando haya un cambio de clima es más o menos sería como para una escena para el aire acondicionado por ejemplo cuando se cambie de ubicación por ejemplo usted está en una ubicación y lleguen o salgan de esa ubicación ustedes necesitan que un equipo por ejemplo se enciende se apague ustedes aquí podremos programarla por horario poniéndole un horario por ejemplo si usted vendrá ahí por ejemplo si usted quiere que esa escena se ejecute por ejemplo todos los días o pueden seleccionar los días que se quieren que se ejecute esa escena lo van seleccionando ahí y le ponen la hora en la cual ustedes quieren que se ejecute y ahí se le van seleccionando todo eso entonces aquí tienen más opciones por ejemplo cuando el teléfono cambie de estado y más opciones cuando haya una alerta por ejemplo una alerta y pararán tiene muchas opciones entonces esta es tattoo aunque sería como tocar para que se realice esa escena aquí ustedes lo pueden poner cambiar el nombre a la escena y pan 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 pueden cambiar lo que es una etiqueta se va a poner cambiar la etiqueta y así entonces por acá por ejemplo si no vamos acá donde entonces aquí vamos a seleccionar los dispositivos que ustedes quieren que se ejecute por ejemplo si le damos acá le damos donde dice run device o le sale dispositivos le damos acá y estos son los dispositivos que nosotros tenemos agregados por ejemplo si ustedes quieren que cuando ustedes le den un toque ahí por ejemplo que la tv se encienda o que ahora cualquier opción ustedes simplemente la seleccionan por ejemplo digamos que se quieren que la tv se encienda seleccionan el botón de la tv ya que la tenga agregada pueden agregar otra por ejemplo que la luz del escritorio se encienda o se apague como ustedes quieran o que se pongan a parpadear o de tal color pan van seleccionando ahí entonces ahí ustedes siguen agregando las tareas o las escenas que ustedes quieren agregar para que se ejecute a esa hora o cuando ustedes le den le dan ahí por ejemplo que más bueno vamos a dejarlo ahí entonces su dispositivo que estén ahí ustedes lo pueden ir agregando le dan acá en guardar y acá y aquí inmediatamente ustedes agregan esa escena si ustedes tienen Alexa pues Alexa la va a reconocer y también le pueden decir por ejemplo buscan esta escena que ustedes acaban de crear que sería esta yo creo que la tv power usted además le dicen van y le agregan a Alexa le ponen el nombre ahí y ahí ustedes ejecutan esa opción entonces ya una vez ustedes la hayan agregado Alexa simplemente dicen Alexa a tal cosa y tal cosa y ahí se va a hacer inmediatamente entonces ya una vez ustedes tengan su escena por ejemplo ustedes entran a la escena y si le topan se va a ejecutar todo eso aquí ya se encendió la actividad porque yo le puse que se encienda o se apague y se ejecutan eso simplemente en usted darle un toque se van a ejecutar todas esas funciones como pueden observar aquí dice luz verde y hayan cambiado la luz a color verde que son escena que están super cool entonces también lo pueden programar como ya lo dije para que se ejecuten a cualquier hora a la hora que ustedes quieran y así entonces de esta manera ustedes podrán crear sus escenas de los dispositivos que tienen para ejecutarla ya sea desde acá o simplemente dándole un toque las escenas son ya mayormente cuando ustedes tienen varios dispositivos que ustedes quieren que se ejecuten con tan solo un usted de tocar esa escena o diciéndole a Alexa que active o active esa escena o programándola así que de esta manera ustedes van a tener todas sus escenas así como como están viendo acá entonces esto sería todo mi gente espero que el vídeo le haya gustado y le haya servido de ayuda así que ya ustedes saben si tienen cualquier duda cualquier inconveniente como pueden dejar ahí en la descripción del vídeo yo con mucho gusto les ayudo así que ya ustedes saben nos vemos un próximo videito bye bye